es que todo esto viene por eso ha subido estabilidad y le falta estar en paz rusky también puede terminar y cuando termine la guerra con nova y uzbek también tenemos al bicho verde pero van a ser estos 23 conversiones de países tenemos rolanda moscovia que probable que lo termine timurias puede que lo haga ya solamente les queda pulsar el botón porque hacerlo pueden ojo porque el gobierno total estado es que tiene muchas misiones muchas desde el sultanato indio este tiene el igual mugal que le da más tres estados tiene que elegir este probablemente el interés el interesante es la reforma del tier 4 es la de la de gobermental peruvias registro es que te da más cinco disciplinas extra todas las unidades de trabajo la coalición que tiene tío las unidades con delis están están rotas no sé si ya de por sí te dan más cinco disciplinas normal más el 5 por ciento que te da ese bueno te dan más fíjate ahora en los claims que tiene mugal cual ahora tiene claims en todos del y gratis a mugal le interesa empezar a conseguir provincias para poder asimilar las culturas sí ni idea la cultura levantina el mero hecho de que exista del y es un parón para para mugal y ahora me comentan que puede haber problemas con el tema de la venta de provincias a inglaterra no sé problema es que se ha metido no sólo no sólo eso tenéis que eso tenéis que hablar con con un total que lo están haciendo es que le están vendiendo muchas provincias si no pero el resto del resto ha sido de ellas porque la otra ha sido de pasar y nada lo estudiaremos luego adiós bien que lo declararon la de la vida pero no creo que haga mucho y que me invade justiciero por la vida tío yo pensaba que iba a morir un poco antes pero es que el problema es que todo dios le ha pasado las instituciones y ahora está bien en tecnología vamos a desarrollar para tener instituciones así sí jaja 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 os coge y os penetra de hecho tiene más tiene más tecnología que mugal es o sea que puede hacer daño si se se enveñara tío ojito que se le ha liberado de león a villanagár o sea fabián que hace que no ha declarado ya la guerra cote no tiene claims no se para tiene bastante separatistas la verdad lo que pasa que ahora están bastante apaciguar y no sé por qué están así oye la oportunidad de comerte la isla de celión se presenta así todos los días incluso declaró a costa de dos de estabilidad es que es que ahora mismo fabián se puede comer a cualquiera de indonesia tanto villanagárpico como malacca como a todo el mundo le falta mundo tenemos que arrancar jugadores josega josega la venecia la conquista nápoles la conquista veneta de raúl sara nápoles trier y westphalia contra venecia y venecia de 23 cas en este convencido de que se va a meter el papa pero vamos estoy convencido ahora en napole están dos guerras una es solo contra la con argelia y córcega y la otra contra venecia claro es que nápoles ha visto que aragón está siendo totalmente engullido y dice pues venga estás que están aquí a mí ha desembarcado venecia por ha desembarcado venecia por sicilia por detrás y suben los napolitanos hacia el norte que probablemente se arrejunten con los alemanes de trier y los de westphalia que también bajan otros 17 cas todo es interesante si se mantiene así esta guerra está bastante interesante el problema es que llamen a todos los aliados tres jugadores tres jugadores contra uno y el número de d de tropas va en favor de los alemanes y nápoles porque son el hecho de que sean tres contra uno básicamente pero venecia para ser uno tiene el ratio mayor que el de cada uno de ellos individualmente o sea que está bastante igualada esta puede ser puede ser bastante bonita tengo a venecia que tiene este stack de 24 en mesina ha cogido siracusa ha dejado palermo por aquí con 20 desarrollo puede afectar bastante a la economía napolitana y tengo a nápoles en mantua que tiene un menos 7 entrado con un menos 7 ya llegan los alemanes por el norte van a entrar por golf venecia con tener su flota en el golf o protege a la capital en este sistema de fuertes que protege las tierras del interior de italia por parte de los alemanes y tiene otros 24 cas por aquí pululando que serán los que van a hacer la zona como veis el tema de que nápoles ha dejado su capital en nápoles valga la redundancia no ha llevado a la isla honorable se la juega honorable yo me había metido en la isla hace un buen rato por lo menos al papá le pueden entrar a pelear a nivel a ver si perdiera nápoles de hecho ya tiene más perdido nápoles que otra cosa pero si tuviera probablemente en esta situación si convendría a meterlo en sicilia por qué no va a defender sicilia si se la va a tomar sus montaña eso es imposible está esperando a coger en la provincia esta es posible que llegue antes el asedio de mantua pero en lo que tarda en llegar hacia el sur toma el veneciano no entiendo por qué no lo queda no entiendo por qué no está bloqueando el puerto de sicilia el veneciano tampoco sí sí pero dónde dónde se embarca porque tiene el veneciano bloqueado para que pueda desembarcar si controlan los dos lados del estrecho no da igual que esté bloqueado ahora mismo está jugando la partida bastante bien está no no pero álvaro no me entiendo nápoles tenía la isla de córcega hay unos cuantos cas tiene que desembarcarse en algún sitio y no puede yo creo que la está llevando bastante bien espero que no entre nadie más porque si no se estropearía la diversión creo que aquí es donde juega la estrategia en ese nos está llevando por debajo de sicilia así modo camuflaje si no puede desembarcar en sicilia no no lo ha visto no lo ha visto está en colado se ha salvado se ha salvado se ha salvado malta malta es veneciana ojo claro por si yo me desembarcarla y no 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 tiene que bajar se ha salvado se ha salvado para allá el subterfugio el subterfugio que para ti todo para ti todo moviliza ejércitos que va por venecia va por la isla yo le di un threaten war y me quitaba historias seguro que te lo daba está está liado con francia venecia también es verdad sí pero pati es para ver con que se ha liado sólo con moscovia pero con moscovia ya le ganan yo espero que saliese con bohemia otorrusia tío que es una de las cosas más violentas que hay se ha formado yo recuerdo una sp que intentaba hacer con polonia y se me ha liado en el otomano y en moscovita y era como una locura no tienen cantidad por lo tanto no sería tan monstruoso pero lo es no lo que vaya sigue avanzando por venecia pero qué hace ahí no sé si pretende coger la capital si coge a blue des desprevenidos pueden cogerla pero no pueden para eso lo tienes que entretener en mesina o algo que esté pendiente del medio mes y no porque además si en mesina de ganes los cultes después es posible que hagan daño aquí en golf porque tienen todo no están tirando te aviso van a tirar te aviso para que se puedan igual los alemanes a ver lo que quiero que quieren hacer cargas estas 28 que hay por aquí y partir los dos ejércitos por separado yo creo que están intentando tirar treviso para que vaya entonces hasta el sur para que haya conexión si yo si fuera a trier le daba los cañones y ponía números ahí sí holanda se está metiendo también en 13 colonias va a haber conflictos yo creo que la campaña esta va a estar bastante y también está aprovechando para robar las colonias de aragón las pocas que le quedan ahí en la iti yo creo que la campaña tiende a balancearse tarde o temprano hay gente que se queda por el camino unos mejores otros peores pero tiende a balancearse se han metido mirad mirad sudafrica ahora son los 38 y avenger mirad sudafrica que el guapo dudas ya viene para 15 minutos y duda hostia ojo duda de for fighter que duda si francia se queda la capital del emperador puede meterse en el imperio no no tendría que hacer su capital la provincia en el imperio eso es lo que no sabe van manis es que serán los siguientes verdad 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 ojalá apuñalada trapera deli pero no va a pasar pero si le compra provincias a gran bretaña alaya no veo el problema venecia se va a llevar a ragusa y sicilia pero nápoles no tiene barcos xd el barco ninja que grande vaya a ver si puedo irme a áfrica o la corea no me sales como que no me sales no sé que le estarán le estará escribiendo tenemos a los urbanos aquí en el sur que me habíais dicho que había aquí en áfrica decía álvaro en sudáfrica el estilo que sería fabián sería esperar que estuviera a punto de hacer la colonia robársela yo creo que yo creo que eso es tocarle los huevos al tigre yo siendo fabián te viene bien te está colonizando provincia te estás colonizando gratis ojo y merina que quiero ver los rebeldes que tiene y merina porque tiene el país ocupado son de religión persona como podéis ver cosas si yo cuando me pone aquí que está con el jojo y ahora tengo bloqueado me lo estoy imaginando no puedo ver de tal vale vale está yo al final yo es que estoy yo no estoy metido en ningún país estoy estoy observador de fuera puedo ver a todos ahora uff avengers se ha quedado pinchado eh kick ala kickeao kickeao avengers a tu casa que seas moderador no te salva seguimos digo que merina tiene chicelotes de samsung se van a convertir al país no no es que lo van a conseguir religiones esto es lo que yo te digo esto es lo que te estoy diciendo que pasó lo mismo que lo de suecia es algo que sí pero pero es ia eh y merina es ia no está jugando y merina es ia si se le cayó pues le ha salido de puta madre la jugada la verdad supongo que el islam sea mejor que esta otra vamos a venecia ya está fabián descubriendo corea ya por eso le preguntaba sí sí por eso le preguntaba el otomano en la frontera ha hecho números este tío eh ha hecho números para ti todo la capacidad de recuperarse tremenda y es posible que haya una alianza de prusia por ahí bien ha liado prusia con otomanos polonia rusia si pero prusia sigue aliado mira las alianzas de prusia por dios otomanos polonia bohemia y holanda vaya vaya full que tiene poner el mapa diplomático a rusia la se formó pero que ha hecho prusia se le está yendo la pinza que va a ir por el sueco vaya vaya full que tiene rusia eh si creo rusia ya está adentro pero a ver está muy pequeño avanza muy lento tío porque le interesa a trajan estar aliado con pati ojo que iba a tener hay batalla en el irate por pegarlos polacos ojo que se mueven los venecianos no se mueven los venecianos ven venecia haz algo va a atacar minja los mogoles en irat van con una tecnología más eh los mingueños a ver a ver los mingueños los mingueños los mingueños yo quiero ver venecia aquí que es jugador decirme que tal va no se va a mover no se va a mover lacros está haciendo más tropas el asedio de mesina está al 43 el asedio de mesina como caiga mesina treviso la ha liado no pueden recuperarla el papa está en guerra contra nápoles también el papa está en guerra contra nápoles también el papa está en guerra contra nápoles el papa está en guerra contra nápoles como acribillan a los de ming uff si 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 son una máquina de destruir que vergüenza preparados con los mogoles macho pero fíjate como está como está virate no va mal no va muy bien entonces no creo que ojito 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 bohemia se acerca a la frontera aquí viene aquí viene el fin guerra 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 se ha metido en guerra contra valencia a por la carta victoria guay venga hasta luego uy guay adiós hostia y otomanos también otomanos bohemia rusia entra francia uuuuuh contra colegio guerra de bloques guerra de bloques versión 2 en la misma sesión música para mis oídos esto es el payback tenemos batalla en friuli qué clase de juego este no entiendo comiendo rabo y no ha entrado en moscovia por qué no ha entrado en moscovia uff no llega francia ni de coña cómo van a sufrir los venecianos ahí va ahí va para ti va para ti el payback el payback viene rusia no me lo creo no 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 se ha metido rusia no entiendo no sé por qué demasiado no pero muchas más en la parte de francia venecia aún así hacen más números los franceses vuelven a ser dos garros por separado otra vez porque el papo está por el papo está por un lado contra la toma del producto se viene strike a quién cómo cuéntame al bloque indonesio jugar otra vez qué porque la regla de tributarios estaba claro que de mí no te podías hacer el tributario pero hay una lista luego lo tenemos que ver hay una lista de que están las hordas y tal pero es que y los que empiezan pero han empezado como tributarios se han salido para que le bajara el mandato y cuando han visto que no bajaba se han vuelto a unir yo lo denuncio ya hace lo que queráis ok gracias nueva ojito que sí sí que lo del papa el papa está en dos guerras el papa lo van a violar el papa está comiendo rabo por primera vez en la partida ojo eh sí 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 nápoles está como loco por el papa nápoles ufff firmó con venecia venecia se ha pillado tecnología 12 militar eh 19 años adelantado vaya ha dicho ah sí espérate cambio a venecia que lo está masacrando y tiene a francia no entiendo por comerme al papa tenemos la conquista de negroponte son las islas que las va a conseguir bastante rápido y también tenemos el papa tiene una guerra contra nápoles el papa no puede estar en todas las guerras sí sí porque además contra nápoles francia no está contra nápoles no está contra nápoles así que tiene vía libre hasta roma pero necesita que lleguen hay para allá hay para allá mete las tropas en roma donde tiene las tropas tío con los ejércitos divididos ¿dónde tiene las tropas? ¿qué hace para allá? ¿qué hace? ¿dónde están sus tropas? tiene 24 casas venecia por aquí que están patrullando por aquí pero venecia se viene ¿dónde están las tropas de para allá? asediando por el norte creo que están en el campo ¿que no se encuentro tío? están asediando vale 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 no en ferrara gran campaña venganza max que te ha pasado prusia y otros ahí va la venganza nápoles ha visto el cielo abierto jajaja el imperio contraataca venganza de pati vamos guam otomanos bohemia prusia versus francia papa dios prusia y otros viene francés a poner números por favor atentos a la batalla un k del papa contra dos de para allá se estaba comiendo un menos 4 tío se estaba comiendo un menos 4 lol 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 Francia le block empiezan las deudas empiezan las deudas del papa el papa tiene deudas Francia tiene 1.200 ducados si no pero mira cuántos ducados tiene mógoles que bueno a ver vamos a mirar ojo que se viene la gozadera aquí se van a pegar tus contratos como hacen dos guerras paralelas no me entero de una mierda tío osea es lo malo es una putada tío el que va a perder aquí es el papa yo creo descarado fijaros que aun siendo otomanos bohemia plus sigue siendo menos que el ejército que el bloque de Francia si 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 Francia ha firmado con Aragón y ha pedido navarra el acceso ha pedido Pirineo Aragón y ya está no ha podido pedir más tuvo que firmar rápido para volver y ya está en Génova eh ya está en Génova te voy a poner esto porque si no se ha metido Polonia se ha metido Polonia se ha metido Polonia de mano de Francia también por detrás a bohemia no 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 es contra el papa 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 o ponte en bohemia es contra el papa es contra el papa pero no está contra el otro ah vale va a joder es que es un jaleo se metió Polonia a defender al papa de Nápoles what Sí pero qué pinta el Polaco ahí Sí pero 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 la Kroos no le va a dejar pasar la Kroos no le va a dejar la Kroos no le va a dejar la Kroos no se tiran la Kroos no se tiran la Kroos no se tiran a Treviso la Kroos no va a dejar pasar al al Polaco no tiene sentido es que lo ha llamado Max seguramente se ha visto acojonado y ha dicho venga pa dentro están pasando están pasando están pasando no para ver o sea hay cosas que tienen que ser un poco normales si estás en guerra contra un jugador no puedes hacer nada que ven en ese juego que está en guerra pero no cuestiones a la cross él es el misterio es la trinidad es verdad es verdad no había olvidado que era la trinidad de este juego objeto que ha salido rebeldes al francés está comiendo los rebeldes venecianos sí 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 bueno pues tienen treviso tienen la isla creo que el otomano va el otomano tiene para pegar y marcharse va a conseguir la isla esto ha sido todo el napolitano tiene que aprovechar ahora tiene los 40 cas no se me tiene la política nos tienen tríos supongo que vendrá el papa está bajando el papá está bajando el papá porque tiene siete cas nada más pero nápoles tiene sus 32 cas se entrevistó en ferrara perdón y en ferrara bajan directamente hasta roma ya que el papá se han cerrado ahí porque es que vienen en 46 más por ahí vamos a ver vamos a ver de momento que faltan faltan 10 minutos chavales porque sería la gozadera siempre a última hora en venecia la batalla va a ser en verona porque hay un no hay menos uno en verona cuando se agrupen todos yo creo van dentro de ahí pero 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 francia no está en guerra contra los alemanes francia solamente está en guerra contra bohemia rusia y otomano los alemanes van por libre y pelean contra contra polonia vaya va a pillar lituania se queda solo ojo que rusia va a dar otro golpe a lituania acuérdate lo que te digo hombre pues sí del tirón pero vamos el tirón en el 44 no no le da tiempo y a todo esto a todo esto que ya está rusia ya empieza la expansión hacia siberia dentro de mucho se va a entrar en contacto con los manchúes y con toda esta gente y fabián que hace al respecto fabián está tranquilo está garantizando a westfalia aliado con suecia y con rusia interesantísimo vamos a ver la puntuación a estas alturas si hay alguna guerra me lo decís puntuación puntuación score a ganando francia ha conseguido el primer puesto tras la guerra con el otomano el otomano pasa segundo puesto mugales tercero 2.800 villanagar pierde la carrera se queda a 400 puntos del tercero gran bretaña está a 600 puntos de villa de nagar en la reforma va ganando francia de lejos y luego está en gran bretaña y otomanos está haciendo necesidad y ahora cuando acá y ahora cuando acabo esta era de francia lo que tiene el bono de los cañones de francia es un ser terrible para mí es una sobrada es demasiado bestia eso es muy 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 cómo va el asedio tiene 50 casa aquí en ferrara en la serie está al 29 viene el papa vienen los polacos van a pelearse en ferrara va a haber batalla en ferrara los franceses no pueden hacer nada pero eso es un es un menos cero no tiene negativo pero viene viene sin moral como caiga el asedio asumido ha subido tecnologías a cambio de las unidades justo al lado y ahora es como que lo matan 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 lo mataron lo mataron hay más guay que lo matan es un guay poco de falta el polaco por detrás el polaco llega por detrás llega el polaco no porque se para en ferrara entra entra no sé por qué entra entra pero no sé por qué puede pasar es injusto no puede mi idea pero entra ay madre mía max vienen los polacos salvado por la campana salvado por la mala que mala suerte a la vez que buena suerte mata lo dicen por aquí y ahora están comiendo rabo los alemanes sí 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 adiós hoy madre mía la que se ha jugado ahí max madre mía pero no más suerte de que justo pasó un mes y se le ha podido subir a la guerra acaba de pedir reconquista que el papá no acepta claro porque ha ganado la montaña madre mía cómo se la juega macho yo sigo diciendo lo mismo como al acros se merecía que le dieran ahora vamos palazos en el culo hasta que se desmaye al acros porque a vale por haber dejado pasar a los polacos eso ya son cosas que tienen que hablar entre ellos que injusticia muy mal hecho el papa queremos sangre sagrada dice for fighter imagina esa página como tiene que estar ahora gritando pero por qué la adrenalina al límite la adrenalina al límite la guerra de los otomanos bohemia y prusia está bastante para es la verdad tengo a los prusianos que están por el norte pero no consiguen pasar por el norte madre mía madre mía max va a intentar recuperar a las zonas al barrio azul pregunta por qué no le están metiendo mano entrevista a bohemia el francés francés tiene todo aquí sí pero sí ya bueno pero es que lo tomaron no tiene nada que es una guerra eh fabián controlando a ver a ver a ver a ver a batalla en dover bank batalla en dover bank y qué es lo que busca fabián metase por detrás áfrica colonias y claro sí pero pero es una guerra de américa a los de los dipapá diplomáticos vamos a ver francia ahora mismo está en una coalición hombre tal vez normal quiero llegar a ver nos parece lo normal si tiene dos guerras es es una guerra colonial batalla en la costa de venecia los pesados del papá contra la fruta napolitana caray además ninguna guerra ninguna guerra es directa contra francia 20 pesados tiene el papá guau y tenía mucha pasta y le dio una sobrada en los tipos y los está utilizando bastante bien que es lo importante le está dando un uso tremendo a los a los pesados realmente pesados en esta época no huele a quien sea sí sí le ha servido mucho en la batalla contra el auto en la guerra contra el tomando está para llamando un poco de blanca pero me da a mí que no se lo van a aceptar no hombre creo que para allá se va a quedar recluido a sicilia si si pierde creo que es la petición castilla está atacando a aragón qué pena que se haya dejado castilla tan pronto mucho una pena hay partidas que yo te diría yo cuando una norma de bloquear francia castilla inlaterra hay países así decir oye con los cojo de la línea de salvajada cortas cortas la mp no sé bueno pues tenemos aquí a todos los implicados y se va a acabar la cosita así nos quedan cinco minutitos de salseo tenemos a francia con cuatro humanos por aquí tenemos cuatro humanos luego está dos guerras distintas pero está buka prusia bohemia y otro manos otros cuatro manos es cuatro contra cuatro y chicos hasta cuánto crees que puede llegar la guerra está me refiero al porcentaje sabes que no van a llegar ojo con la guerra los números de educar francia tiene 133 de infantería busca tiene 99 tiene 100 casi la calidad no es la misma por supuesto pero tiene muchos números ahí en los edificios que tiene inglaterra tiene que estar financiando pasto basto basto aparte fabián que se le da muy bien esas cosas tiene que estar vamos y ya tiene unas cuantas factorías una buena parte del país con factorías están haciendo dinero corea está en guerra de nuevo vuelve date vuelve otra vez creo que ha declarado tondo porque la ha declarado tondo creo que por por la colonia de taiwán y se han metido se han metido es que a vender ha tenido que romper porque por los rivales eso no va necesita su armada de buen ejército no tiene buenos números a ver qué tal se desarrolla me quiere ir a venecia está mirando a los otros también me molesta que se queden mirando tienen que hablar mucho tiene que haber un cruce de paces ahí de declaraciones tiene que ser terrible lo que mola aquí al final es ver golpes batalla bueno espera espera pati va por arriba donde penses que puede ir bueno si en guerra con oirat al menos cinco los mughales están defendiendo bastante ojito que pueden llegar a parís tiene tiene fuertes el este el francés tiene un fuerte tiene fuerte en retelo a pero podría ir por artois picardía valuay parís pero tiene que pasar por holandés que no sé si no se va a matar a las sillas pequeñas para conseguir puntos a ver si consiguen ahí la guerra del mapa la tenemos al menos 11 y puede llegar a parís igual que puede llegar a parís es fabián desembarcando en cali sí fabián tiene toda la costa atrás puede entrar por finisterre tío coges que puedes tirar a la calle directo claro sí 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 sin duda ojito que no se ha ocurrido eso tienes 23 castell holandés aquí pero bueno todo es cuestión de medírsela ya está embarcando tropas la verdad pero vienes con vienes con cinco cañones con un general de quitar un poco de asedio los chicos que polonia ha firmado con quien o nápoles y nápoles está solo contra papá al state y otomanos no nos tomamos otra distinta está en nápoles papá al state y tríos batalla batalla ferrara bueno pero esto al papa esto al papa bueno cuidado cuidado y está me está pegando muchos alemanes nada pero está sacando un 9 sacó un 9 los alemanes y no había nada yo creo que el papa se los come con otro 9 uy madre mía los alemanes pegando llevan dos nueves el problema el problema es que el problema el problema es que el papa ya no te man power ahora que hace ostras hostia no puede de la mano como lo que se ha por roma y si se persigue pues también allá tiene muchos más bueno lo que es a florencia perseguirlos porque tienen que pasar pueden pasar por urbino no 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 porque tiene está ahí ya necesita más números lo puede hacer más números no hay euro fall y se es que el papa no tiene manpower ¿cómo? el papa ahora ya no tiene manpower, ¿ahora qué hace? ya tiene manpower y dinero, ¿eh? ¿por qué no empieza a completar mercenarios? tengo la duda de por qué por qué Max se ha quedado sin manpower tan rápido, tío porque le queda la otra guerra a la de otomanos que estaba a durar para la semana que viene adiós papa bohemia está en guerra contra el papa el otomano es aliado del bohemio en una guerra al ser aliado le deja pasar polonia obtiene acceso militar condicional a través de bohemia bohemia no puede cancelar el acceso una movida pero bueno, el polaco se ha salido ya se ha salido también Westfalia que vuelve a sus tierras y se queda Trier que es un país pequeñito, Nápoles contra el papa que está sin un momento porque Trier me parece que se va también Trier están... estos son Andacoña los naranjas son los... siguen guerra con el papa al state Lituania y la gran ola, ahora viene Lituania tú cuidado que el papa se ha mejorado las tropas digo, que el Nápoles se ha mejorado las tropas y está sin Monal, eh cuidado no le pase lo que le ha pasado a Lutonco madre mía, pero... pero ¿por qué? ¿por qué no pueden entrar aquí gente? sale el polaco, entra el lituano como un partido de fútbol bueno, acabamos el 1 de enero del año que viene como un partido de fútbol Corea ha asediado Kioto, eh Portugal, Portugal... no está en guerra han asediado Kioto uy, uy, uy... ah, vale, que lo tiene date si, no, yo creo que no va lo que está haciendo para ser esperada hasta la próxima sesión y cuando venga Venge ya... si, le queda un año bastante largo pero bueno, se puede ir en el asedio este de Izumo eh, ¿puedes ir a decirle a Pati todo que terminamos el 1 de enero? voy bueno chicos, los que estáis viendo el directo perdóname, que voy a hacer la promo de final tenemos la campaña de la Liga del Total World pasados por el Discord tenemos la otra MP los jueves por la mañana Follonero y Cube hacen sus directos también por ahí eh, y... esto... podéis verlo en... en Twitch ahora mismo cuando se acabe lo podéis rever se va a quedar durante 14 días me parece que se queda podéis ver también la sesión anterior anterior además haremos recast de los distintos capítulos así que... eh... suscribíos ahí, meteros en el Discord iros a Youtube también que la ponen con una semana de retraso en diferido lo que... lo que más... lo que mejor os venga dime, venga, perdona decía, eh... ¿tú verías a lo mejor que hablas en Nápoles para que le declarase el ruso a Lituania? no probablemente el ruso no... la declara en Lituania y no tenga que hablar con Nápoles jajaja probablemente 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 estamos viendo la tecnología que... de momento 11, 11, 11... el papa tiene 12 ha subido Nápoles tiene 12 cuidado que Lituania se estampa en Eslovaquia, eh... uy, uy, uy uy, uy, uy sí bueno, vienen 14k pero madre mía qué verg... qué vergüenza qué vergüenza Lituania recomponte por Dios AMC oye, Arthur habría que hacer una encuesta de si alguna vez en una sola partida ha habido unos reyes en un país tan buenos como los que está teniendo Nápoles se aprovechó del 666 de Aragón y la tiene un 643 le está yendo bastante bien, eso puede marcar la diferencia también a mí me tocan los malos, a para allá le tocan los buenos tengo el colonialismo que está llegando ya a Mugales y Delhi ya lo tienen Rusia ya lo tiene Lituania está ya un poco atrasado los ascéticos ya lo tienen falta por entrar en las zonas más de interior oye desde el momento ¿por qué ha metido para allá un desarrollo en Salerno de 39? el otomano se ha retirado de algún lado, eh? porque tiene muchos puntos el otomano ha firmado con alguien Venecia, Francia y Papal Estate no no, no ha firmado con nadie entonces ¿por qué tiene la bandera negra? ¿le han quitado acceso? le quitarían acceso, supongo, sí claro venía de arriba, no te lo estaba yendo por el norte para matar guías el lituano, el lituano también tiene bandera negra el lituano, bandera negra, no puede pasar tiene que volver para atrás nooooooooo tiene que volver para atrás tiene que volver para atrás tiene que volver para atrás el sacro es un puñado de electores y el catolicismo está, bueno, poco a poco eh, Iberia, Centro Italia y Europa del Este ¿le quitaríais Roma? ¿le quitaríais Roma? ¿le quitaríais Roma? no yo me quedo con... si, si, si es que ten en cuenta que es de... ten en cuenta que es de... ah, no, no es de conquista es de... si, puedes quitarle Roma si payas es contestante por eso lo digo y le va de miedo y tienes todo y tienes todo Cores yo le quitaría Roma y todos los Cores que tienes ya tú y algo más le puede quitar, eh? aparte de Roma es un cuarto comercial payas de Roma, eh? puedes cogerle todo bueno, a ver cuánto le tiene que hacer un cien por cien probablemente porque el papa vale bastante mira, os digo ahora mismo cuántos hay, cuántos hay cuánto podría pedir a ver, eh... es verdad, lo podemos mirar diplomacia pedir paz si, si, le puedo pedir, eh? un 86% yo le haría esta guerra... yo le haría más yo me pediría Umbria tenías coalición con Venecia que te da igual el papa que te va a odiar yo le pedía también Umbria, eh? o igual en vez de Umbria pedirle pasta que le puedes pedir... en la serie de Florencia está el 43% viene el papa por Arezzo a defender pero no tiene números se va a meter en Firenze a defender pero para qué se va a meter? si le van a... se va a defender no tiene números el papa no tiene números ni dinero que están a por el solo, cuidado esto es un menos uno ah, es verdad, eh? no, ya está uy, uy, uy el menos uno uy, uy, uy el menos uno es que le han salido 0-0 pobre para allá un 0 no, dos ceros vaya dos ceros para allá, retirada, retirada dos ceros y qué putada el último segundo va a tener el rebeldes tunecinos en nada tiene que haber gastado los lorentinos para llegar a las murallas en nada como así mirar mirar a Trier cómo está? está jodiendo, no? tiene que volver atrás porque tiene una rebelión de campesinos que flipas el papa coge aire para la siguiente sesión le quedan tres meses apenas tres meses para pausar paz blanca paz blanca paz blanca con Trier uy, han echado Trier uno contra uno ya uno contra uno la definitiva se ha ido se ha ido Lituania pero entra Portugal, eh? entra, sale Lituania entra Portugal pero que tiene un pancillo sale Lituania entra Portugal el banquillo venga que se mueva al banquillo va cambiando los aliados en plan venga otro siguiente turno el banquillo el banquillo o sea lo siguiente que es que se vaya también el portugués solemos a meter al polaco no lo sé se hará el ciclo ya ya pasan los cinco años entra el polaco otra vez haciendo el ciclo y el pobre para allá y aguantando la madre que los padeo macho quiero ver a la guerra de corea está quieta han conseguido la serie de Izumo y no suben hacia el norte porque probablemente ahora avanzan avanzan ahora los de corea están avanzando pero quedan dos meses dos meses para colocarse en Mutsu y dar el golpe final que miedo me da que esté Fabián en tu frontera con 15k ¿dónde está? ¿dónde está Fabián? en... en tondo eso de con 15k uff uff si le declaras ahora y es que... si le declaras ahora la tienes jodido eh ¿pero por qué no va? por él ya estaría con Kamer con Villanagar estará... pero te trae pero no puede llegar nadie ¿dónde está? y no pasa ni Cristo sí 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 se tiene que hacer más pesado Fabián yo creo eh bastantes más ¿tiene más límites Fabián? ¿me lo podéis mirar? no en barcos no se pasan cinco pero bueno el último mes el último mes está ganando 100 bucados al mes Fabián de momento parece que las posiciones aguantan ya para el final de sesión bueno vamos a dejarlo así señores espero que os haya gustado está la cosa top 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 os ha gustado esta sesión si claro esto es Pepino al final ha sido lo mejor eh el final lo mejor sí 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 bueno chicos pues lo dicho tenéis el vídeo luego para consultarlo para verlo y la pati que firme ahí está está atento y nada seguimos ahora la conversación en el hilo oficial de la gran campaña 3 en el discord meteos si no estáis y participáis esperamos vuestros memes para la próxima sesión y nada si os ha gustado suscribíos uníos al grupo y veníos con nosotros que nos lo pasamos pipa muchas gracias en que muchas gracias álvaro ahora vendrá para ti gracias a los que estáis jugando y muchas gracias a los que estáis viendo nos vemos chicos sábado que viene a las 5 chao chao adiós chao me he muy i Gracias. Gracias. Gracias.